No cabe duda que en estos momentos Nuevo León se encuentra en el ojo del huracán y es que lamentablemente estos juniors tiktokeros que le juegan a la política han convertido a este bello estado en un completo infierno y es que el día de hoy se dio a conocer una noticia que todas y todos estuvimos esperando no sucediera lamentablemente se encontró sin vida a Yolanda Martínez la joven que según las autoridades de Nuevo León se marchó de su casa por voluntad propia y que lamentablemente apareció sin vida noticia que pone entre la espada y la pared a Samuel García este personaje corrupto y mezquino que es un completo incompetente porque no ha podido resolver las problemáticas de este bello estado lo que nadie esperaba es que los ciudadanos ya se organizaron y salieron a las calles a pedir la renuncia de Samuel García y es que este personaje es cómplice de lo que está sucediendo no solamente en el caso de Devani sino ahora el de Yolanda Martínez hay mujeres que no se encuentran y que este personaje por omisión y porque simplemente la fiscalía de Nuevo León se hace de la vista gorda y está coludida con estos delincuentes no pueden resolver hoy exigimos justicia y este es el último clavo en el ataúd de la carrera política de este gobernador que se está cayendo a pedazos y que nos damos cuenta que su promesa de Nuevo León Nuevo León simplemente fue una farsa pero qué es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia lamentablemente de nueva cuenta Nuevo León se encuentra en el ojo del huracán este estado hermoso de la república que se está convirtiendo en un completo infierno por la incompetencia de sus autoridades y aquí el principal es Samuel García este junior tiktokero que le está jugando a la política y que simplemente no ha dado resultados no hay agua no hay seguridad no hay aire limpio no hay transporte público pero si hay show y es que Samuel García nos ha demostrado su insensibilidad política nos ha demostrado cómo no se debe de gobernar y al final de cuentas lo único que ellos están buscando pues es mantener estos niveles para poder competir en el 2024 sin embargo su carrera política va en picada y es que lo que nadie esperaba sucedió lamentablemente se confirmó otra otro fallecimiento de una joven que anteriormente fue señalada por Samuel García de haberse escapado de su casa y que ella podía acudir ante las autoridades cuando quisiese y hoy nos damos cuenta pues que lamentablemente no se escapó no huyó de su familia no fue lo que nos platicó Samuel García sino que simplemente fue hallada sin vida se confirma el fallecimiento de Yolanda Martínez también podemos confirmar que mientras Samuel García declaraba que ella se podía sentir 100% segura que se podía acercar a palacio de gobierno o a la fiscalía realmente no podía porque se encontraba tirada sin vida en un terreno baldío a Yolanda Martínez las autoridades no la buscaron el gobernador dijo que se fue por su voluntad y ese les pareció motivo suficiente para no montar un operativo para localizarla el día de ayer una señora encontró un cuerpo en estado de descomposición en un terreno baldío la ropa que tenía coincide con la que usaba Yolanda el día de su desaparición se están realizando las diligencias correspondientes pero confirman que si se trata de ella y es que así como lo escuchan en vez de que Samuel García se dedicara a iniciar una investigación que le diera órdenes a la fiscalía del estado este personaje se lavó las manos como poncio pilatos y se atrevió a realizar declaraciones como estas insensibles mezquinas y como les digo nos demuestra lo que realmente es Samuel veamos el vídeo en el caso de Yolanda por violencia familiar que había ella salió de su domicilio entonces el mensaje es para pedirles y decirle a Yolanda si nos está viendo que se sienta 100% protegida y que puede acudir directamente aquí a palacio pues ahí está familia imagínense estas declaraciones del gobernador Samuel García este personaje que como les digo pues no hizo su chamba la fiscalía confirma el fallecimiento de Yolanda Martínez ella tomó gran relevancia después del caso de Devan y Escobar y es que su padre estuvo participando en las marchas también exigió que se investigara de la misma forma que estaba sucediendo con Devan y el caso de su hija Samuel pues ya no tuvo más que hacer más que ahora pues romper el silencio y como escuchamos en el vídeo le echó la culpa a la familia por violencia intrafamiliar y al final se tuvo que tragar su orgullo y pedirle disculpas a la familia y además pues darles el pésame a los familiares de Yolanda Martínez aún no se puede determinar el fallecimiento de Yolanda pero lo que sí es claro es que poco a poco se va cayendo esta falacia de Nuevolandia se está cayendo el imperio de Samuel García y Mariana Rodríguez y ojo aquí es que estos personajes pues simplemente hicieron su campaña y cimentaron su capital político en las redes sociales y esto pues nos demuestra que carecen de idea que están vacíos y que simplemente se trata de simulación aquí tenemos pues la declaración de Samuel que se atreve a decir que Nuevo León está de luto por su fallecimiento cuando anteriormente estuvo criticando y algo como les digo que nos deja claro estas acciones es que estamos viendo el principio y el fin de la carrera de Samuel García se cayó su oportunidad de ser presidente de la república en el 2024 y vean lo que está sucediendo se cae el estado a pedazos a le se le cae al pedazo al estado a pedazos a Samuel García corriendo junto con su esposa Mariana Rodríguez evaden a manifestantes ante la indolencia de ambos por los feminicidios en el estado pero siguen haciendo vídeos estos tiktokers veamos el vídeo y cómo corre Samuel García y Mariana Rodríguez de los reclamos de la sociedad verdad que no es fácil gobernar verdad que no es fácil hacerle frente a las problemáticas de un estado como Nuevo León verdad que no es solamente estar gobernando a través de las redes sociales y es que ellos no tienen sensibilidad política ellos siempre han vivido en el privilegio y no entienden las carencias que todos los mexicanos de a pie vivimos día con día esos personajes se creen que están en un mundo distinto por ellos se atrevieron a decir que estaban en Nuevolandia imagínense ustedes esta estupidez tan grande que realizaron estos personajes lo que nadie imaginaba fue lo que sucedió en el festejo del día de las madres allá en Nuevo León donde se pidió justicia para María Fernanda para Devani Escobar y Yolanda Martínez y obviamente pues hubo represión por parte de la policía de allá de Nuevo León y aquí vean pues cómo gritan las manifestantes y todo un sentir del estado de de los ciudadanos en contra de Samuel García porque al final ellos son cómplices lo hemos dicho las autoridades forman parte de esta problemática porque se hicieron de la vista gorda son omisas y simplemente están encubriendo a los delincuentes con su actuar veamos el vídeo pues ahí está familia parte de estos vídeos y aquí tenemos lo que sucedió en el festejo de las del día de las madres para que ustedes mismos se den cuenta que no todo lo que nos muestran en redes sociales es verdad la verdad es que Samuel García se encuentra en un aprieto aquí tenemos el vídeo pues de este conflicto que se generó allá en Nuevo León veamos el vídeo como siempre cuando tienen miedo a la gente pues llamaron a la policía trataron de encapsular a todas las manifestantes allá en Nuevo León y esto nos demuestra el rostro de estos personajes que decían que todo estaba abierto que el gobierno era para la gente que ellos estarían ahí atentos escuchando pues nos damos cuenta que no es así y vean como siempre poniendo ahí la policía y en estos casos pues ya no le queda otra a Samuel que meter la cabeza en bajo tierra como si fuera avestruz veamos el vídeo pues ahí está familia fíjense ustedes cómo llega ahí la policía están todos atentos y se van a estar generando manifestaciones allá en Nuevo León en contra de Samuel García por el caso de Yolanda Martínez Devany Escobar que no se esclarece y que todavía siguen las indagatorias y aquí algo que a mí me sorprende es el por qué ya no nadie habla de Devany porque ya se dejó de lado el caso y por qué también los medios de comunicación simplemente parece como si nunca hubiera sucedido nada simplemente ya decidía o no sacar no informarle al pueblo sobre este caso tan extraño que es obvio está coludida la fiscalía de Nuevo León y aquí seguiremos nosotros informando pisando callos a estos personajes que quieren seguir manteniendo un México oculto y que quieren seguir haciendo de las suyas a costa del pueblo yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!